Luego del histórico triunfo en Colombia, el próximo martes la Celeste de Todos volverá a jugar por eliminatorias ante Brasil y lo vivimos juntos por AUF TV. Conectate a través de las redes sociales de la AUF a una nueva gran transmisión en la que te acompañaremos desde el Estadio Centenario, en la previa, el postpartido y durante el encuentro con el relato y los comentarios de un gran equipo de periodistas. Conectate a través de las 18 horas, estaremos con imágenes de la Celeste por dentro, entrevistas exclusivas, sorteos, análisis y todos los detalles de esta cuarta fecha. Camino a Qatar 2022. Somos el fútbol, somos AUF TV.